Con la expectación propia de la visita de una exmandataria, la única presidenta de la república que ha tenido Chile en dos periodos, Michelle Bachelet Geria, se inició la jornada de este lunes en la Universidad de Los Lagos, Campus Osorno, cuando llegó a inaugurar el año académico 2024. Su contribución en fortalecer las universidades estatales, impulsar las políticas públicas para fomentar el acceso y la equidad de la educación superior, es reconocido durante su mandato y fue también parte de su exposición. Creo que el hecho de que acá sea la universidad estatal prioritaria desde Los Lagos y Chiloé, Palena, todo eso, pero también, no es verdad, hay muchos chicos de los ríos que vienen a estudiar aquí y creo que eso ha implicado que está cumpliendo esta universidad fielmente lo que se esperaba de las universidades estatales y que fue definido por esa ley, no es verdad, que era justamente acceso, inclusión, compromiso con el desarrollo regional y territorial. Estudiantes, académicos y académicas, autoridades regionales se dieron cita en Los Lagos para escuchar a la exmandataria. Uno tiene que partir de la base que ella ha sido una líder indiscutida en una serie de reformas que Chile ha requerido y para las universidades públicas, ella constituye una actoría indiscutible en materia de gratuidad, de acceso, de equidad, la posibilidad de que estudiantes talentosos del sistema público municipal, particular, subvencionado, que a veces no tienen la oportunidad porque no habían instrumentos de acceso, hoy día les permite que puedan llegar al sistema universitario, doblarle el destino a muchas de las familias y poder constituirse técnicos, profesionales que les permita mayor movilidad social. Muy significativo que esté la expresidenta Bachelet que impulsó la gratuidad del fortalecimiento de las universidades públicas, estatales, en las regiones, creo que es muy significativo, ha dado un mensaje muy claro que esta universidad tiene una vocación por la región, una vocación por la excelencia, una vocación desde lo público y creo que eso es muy importante que se dé felicitar a su rector Oscar Carrillo porque logró que ella pudiera estar acá. Tiene una tremenda relevancia para Osorno, para la universidad, su presencia, ella que luchó tanto por la gratuidad de nuestras universidades para nuestros jóvenes, nuestros hijos y creo que lo que ella ha señalado acá en su clase magistral es justamente buscar reencontrarnos en ese trabajo colaborativo que debe existir entre nuestras universidades, que tengan la capacidad de hacer extensión hacia la comunidad y que podamos con ello generar iniciativas que permitan adentrarnos a las necesidades que hoy día tiene la población. La expresidenta Michelle Bachelet se refirió a diversos temas, entre ellos el peligro que enfrenta la democracia y la necesidad de cuidarla y de no retroceder. Con preocupación veo retrocesos en la democracia en el mundo e incluso en nuestro país, sectores que buscan hacer retroceder derechos ganados durante décadas y durante distintos gobiernos. Entonces yo siento que es clave que la universidad continúe generando ciudadanos, porque los estudiantes finalmente tienen que ser ciudadanos con compromiso con su terruño, digamos, con su terruño sea a nivel micro, mediano o macro país, que se sientan que son importantes en la definición de hacia dónde va el país, ¿no es verdad? Y que sean muy comprometidos con la democracia y la cuiden y la acotejan. La ceremonia también fue el marco para homenajear al profesor Mario Negrón, quien fue distinguido por sus 35 años de labor y su aporte en el ámbito deportivo y profesional en la formación de educadores y educadoras. Dicho reconocimiento fue entregado por el rector y por la propia expresidenta.